¡Suscríbete al canal! Esto que me costó dos Pues sí, esta bolsita vamos a estarla abriendo Esta la encontré en la tienda de segunda Aquí en Estados Unidos donde yo vivo Y se ve que vienen muchas cosas así como útiles Así que bueno, pues vamos a abrirla Y vamos a averiguar juntos Qué exactamente viene Y bueno, lo primero es esto Tuve la suerte De encontrar un set de Prismacolors En la tienda de segunda Por dos dólares Si ustedes recordarán Hace poco compré algunos y luego yo ya tenía otros O sea, a mí me encantan los Prismacolors Entonces me dio muchísimo gusto cuando los vi Dije, no, puede ser Y sí, vienen todos Vean eso Viene el set de 24 Y están, no están casi usados Este creo que el que está más usado es este azulito Pero todos están en perfectas condiciones Entonces encontré el set Con todos y que es por dos dólares Se me hizo súper bien Porque ustedes saben que a mí me encantan Este tipo de colores Y aparte, pues son colores que no cuestan tan baratos Entonces por dos dólares se me hizo muy, muy bien Entonces bueno, eso fue lo primero Y les digo, eso lo compré yo Este En la tienda de segunda Y Pues esta bolsita me la dieron en En tres dólares Así como está Así que bueno Pues vamos a estar sacando todo lo que viene Y bueno Viene un montón de marcadores Por lo que veo Vamos a sacarlos todo Para irnos al precio Y de hecho estos Estoy viendo Que vienen unos Tumble Vean eso Yo no tenía ningunos Tumble Entonces este Nunca los he calado No sé si funcionen No sé si vengan en buenas condiciones Porque se ven como que vienen Bueno, se ven como que vienen hasta la punta Pero sí Vienen estos Entonces bueno Pues aquí tengo una hoja Y voy a estar calando Porque quiero ver si funcionan O no funcionan Vuelvenlos algunos No los voy a calar todos Pero vean Estos tienen este tipo Puntilla de brocha Y del otro lado Tienen esta puntilla delgada Entonces bueno Pues este Así son Y sí Bueno este sí funciona Vean eso Y trae la puntilla delgada Entonces bueno Son así Oh my gosh Sí funciona Y estos normalmente Cuestan como Como 15 dólares 25 dólares En oferta Como 15 dólares Pero bueno Pues yo los agarré Les digo súper baratos Entonces bueno No los voy a calar todos Porque si no Nunca vamos a calar Pero bueno Vienen esos Vienen este Vamos a separarlos Vamos a ver Cuáles otros Vienen aquí Ok Vienen estos Que estos son los Paper Mate Flare Así Viene este en naranja Viene este en lila Y viene este en azul Aqua Entonces sí Vienen estos tres De este tipo Vamos a ver Lo que más Creo que vienen De estos Ok Eso viene Un set De estos También Son así Y son de estas Paper Mate Ink Joy Ay Estos me encantaron Ok Viene la rosa Viene la azul fuerte Viene la azul Más bajito Más carito Viene la celeste O aqua Y por último Viene una en naranja Yes Todas funcionaron Ok Estas me encantan A mí este tipo De plumas Toda la vida Desde que estaba en la escuela Siempre compraba Así de estos Me gustaban mucho Entonces bueno Vienen estas Y veo que vienen Un par de estas Viene esta y esta Así que bueno Estas me encantan También De estas De hecho De estas Tengo en mi bolsa Tengo una negra Y bueno Vamos a ver Si funcionan estas Sí Ok Esto viene esta En Son como Bluas de gel Viene esta en azul Y viene una en rosa Y también botella Qué padrísimo Ok Esto vienen estas dos Viene esto Que esto es como Para ponerle Las plumas O los lápices Para escribir Lo pones así Bueno es más bien Para el lápiz Pero solamente Sí Luego ya puedes escribir Sin lastimante Como que esta parte Aquí vienen los lápices Puedo rechar Ah vean Viene uno de Lisa Frank Aquí Entonces esto Por ejemplo Se lo puedes poner Así al lápiz Y ya puedes escribir Y ya está Como que acolchonadito Bien Qué bonito está Eso está muy padre Y viene Uno de Navidad Este dice Merry Christmas Y es de la marca De Ruth De los mismos creadores De O bueno Los que hacen Este Como los trolls Los trolls Un Con este ratoncito Santa Vienen dos Whiteouts Y son de estos Así como Tipo Miren qué padre Son de esos Así que nada más Los deslizas Son Whiteouts Vienen dos Y por último Viene un Un este Un pegamento Ya saben que ya Los pegamentos No los dejo Me encanta Y pues ese ya fue Lo último que viene De esta bolsita Pero estuvo súper bien Cinco dólares Por todo eso Se me hizo muy muy bien Les digo Este está genial Por dos dólares Aparte vienen los chambos Espero que funcionen Los demás Porque bueno Esos sí funcionaron Pero no sé Qué tal estén los demás Las plumas Estas están geniales Y este me gustó mucho El lápiz de Lisa Frank Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Ustedes ya han acalado Los tambos Yo la verdad No Nunca los había usado Es la primera vez Que estivo con ellos Y no sé Se me hicieron lindos Pero bueno Espero que les haya gustado Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál es favorito